Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros seguimos aquí en nuestro espacio del toque del mediodía Hoy, viernes 15 de diciembre, señores, hoy hay quincena, fin de semana Por ahí viene el doble, y esto se está poniendo, no sé si bueno, no sé si malo Pero está lenta la calle, está lenta, muchos tapones lo que hay Pero esto es por el tema de la falta de semáforos, semáforos mal colocados Semáforos que no funcionan y así, pero nada, estamos en Navidad Señor director, mire, le mandé un comercial y voy a comentarlo Que nos hace llegar nuestro hermano y amigo Julián Pichardo, el querido de la quena Sobre Navidad Bohemia, un evento muy bonito Que tienen programado para estas Navidades Entonces será el próximo 19, el próximo 19 a las 8 de la noche En los salones del ayuntamiento, Nacho Estrella, Dino Vargas, Isaac Vargas ¿Qué más? ¿Y Julián dónde está? ¿Y Julián no está? Pero Julián, tú me mandas un anuncio y tú no estás No, pero así, ¿no Julián? ¿Y dónde está Julián? No, hombre Julián, pero ¿y cómo tú me mandas eso? Para mí está bueno que me pase, pues ¿Eh? ¿Eh que está produciendo? Ah, bueno Bueno, pues vamos a decir ¿Eh? Señores, hoy viene, pero así no Que relajo, señor ¿Eh? Mira, Isaac López, Mariachi del Sol de Santiago Eh, Nacho Estrella, Dino Vargas Eh, Navidad Bohemia Eh, Nacho Eh, ¿cómo es? Eh, eh, eh Eh Julián Eh, llama Porque no te veo ahí Si es que tú eres el productor ¿O qué? Para nosotros, eh Saber Porque, ¿verdad? Eh, esa promoción, Julián Pues la voy a parar Porque, a ver, explícame claro Julián Eh, explícame, explícame claro Miren, vámonos con la actividad Señor director El video número 6 El partido de la revelación dominicana PLD En el día de hoy En la ciudad de San Francisco de Macorís Conmemora el 50 aniversario De su fundación Este partido Que fue fundado Por, ya, eh Eh, extinto Eh, ex presidente Y presidente Y fundador de este partido El profesor Juan Bosch Eh, con una ofrenda floral Al busto que lleva El nombre del fundador Eh, Juan Emilio Bosch Gavirio En el parque de la urbanización Piña Destacados dirigentes locales Eh, se concentraron En la temprana hora de hoy Para, eh, la actividad Que fue encabezada Por el presidente municipal Y provincial Enrique Rosario Y Luis Llanuela Respectivamente Durante el acto Ambos destacaron El orgullo Y regocijo De que siente Eh, como, eh Haber formado En los programas Desarrollados Por el partido morado Afirman que el PLD Ha sido el partido Propulsor De las grandes obras Eh, de gobierno De la república Dominicana Representantes O presentes En la actividad Estuvieron La candidata Y regidora Eh, Fini Acosta Alejandro Matos Así como La ex gobernadora Miledis Núñez También candidata A diputado Los dirigentes Luis Rosario Bolívar Santos Heli Polanco También candidata A regidora Entre otros Eh, miembros De este partido Vamos a escuchar Señor director Buenos días Compañeros Y compañeras Hoy Estamos celebrando El quincuagésimo Aniversario Del partido De la liberación Dominicana Cincuenta años Cincuenta años Que se fundó Con la visión De un hombre Que sabía Que la república Dominicana Necesitaba Un partido Que lo guiara Por el sendero Del bien Y de la paz social El profesor Juan Bosch Líder y guía De nuestro partido Llevó los preceptos De la democracia Al más alto nivel Cuando nos Enseñó Dentro del partido Cómo debíamos Actuar Para que el pueblo Fuera el más Beneficiado Y han sido Cincuenta años De esa visión De democracia De partidismo De solidaridad Hacia la masa Más necesitada Ha sido El partido Que más Le ha dado A la república Dominicana Ha sido El partido Que ha pensado Más En las personas Más necesitadas Esa visión Hoy se renueva Y está Totalmente Acorde Con los pensamientos De nuestro líder Y guía El profesor Juan Bosch Por eso Hoy nos sentimos Cada uno De nosotros Regocijados De poder Celebrar Cincuenta años Al lado Del pueblo Dominicano Acompañándolo Y Trabajando De la mano Con ellos Para que Realmente Se pudieran Obtener Los logros Que hemos Visto Es el partido Que tiene Más logros A través De la historia De la república Dominicana Y eso está ahí Y nadie Y nadie Lo puede borrar Ahora Nos toca A nosotros Seguir Promoviendo Ese ideal Del profesor Juan Bosch A manos De los que Orgullosamente Tomamos la antorcha Para seguir conduciendo Bueno Bueno Ahí escuchamos A Luis Yanguela Quien Es candidato A senador Además Luis Yanguela Es Presidente Municipal Provincial De El partido De la Revolución Dominicana Vamos a escuchar Al presidente Municipal Enrique Rosario Señor director De lujo Con el cumplimiento Del 50 aniversario De la fundación De nuestro partido Un día como hoy En el año 1973 Se funda La institución Política Que daría Inicio O continuidad A la obra Del patricio Juan Pablo Duarte Fundada Bajo el criterio Siempre Del trabajo En equipo Del trabajo Mancomunado El profesor Lidia Juan Bosch Así lo diseñó Y así Se ha estado haciendo El PLD Como partido Como institución Política La que más Ha aportado Al crecimiento Y fortalecimiento De nuestro país Es No hay una calle Donde usted cruza En un sector Una comunidad Que usted no vea La obra tangible Del partido De liberación Dominicana Por eso siempre decimos Que Don Juan Está Y se siente orgulloso Porque sus discípulos Sus alumnos Le han dado continuidad A lo que él siempre propuso El crecimiento Y el fortalecimiento Social Del pueblo Dominicano Que eso es fundamental Para nosotros Como periodistas Que siempre El pueblo Tenga El beneficio Y la paz social Por eso Hoy Iniciamos Con este Frente Federal Para darle continuidad A esa Majestuosa obra La de Profesor Juan Bosch Muchas gracias Esto fue en esta actividad A propósito Del 50 aniversario De la fundación La creación De este partido Un partido Uno De los partidos Que llegó a ser El más Concurrido Con más miembros De la República Dominicana Gobernó República Dominicana Por unos 20 años Con diferentes Presidentes En el caso Del doctor Leónel Fernández Y el más reciente El licenciado Danilo Medina Con su salto Y su baja El PLD Lo encuentra Estos 50 aniversarios En una no muy buena Posición Pues las encuestas Que hemos estado Viendo Que salen A la luz Pública Es que El candidato Que aspira A la presidencia Por el mismo partido Por la presidencia De la República Dominicana A ver Martínez No pasa De un 15% Pero bien Una situación Donde Muchos de sus miembros Están atravesando Actualmente Procesos legales Por actos De corrupción Que a propósito Señor director Le envié Porque estaba esperando Bueno Le voy a mandar Si Se lo voy a mandar En limpio Señor director Si usted puede A la menor brevedad Colocarme Esta imagen Oigan de quien José Ramón Peralta Hace presencia Pública Luego de estar Involucrado Y salir de la cárcel Por el caso Calamar José Ramón Peralta Que fue Ex ministro Administrativo De la presidencia Estuvo Y salió Por primera vez En público En esta celebración Del 50 aniversario Del partido De la liberación Dominicana Después de salir De la cárcel Por supuesta Vinculación A la operación Calamar Peralta se presentó En el salón Bienvenido Sandoval De la casa De la casa Nacional Reinaldo Pérez Sede del partido De la liberación Dominicana Acompañado Del licenciado Danilo Medina Otro que Danilo estaba Desaparecido Pedro Danilo estaba Desaparecido Después que lo vimos Bien activo En la campaña Como que Se recogió Un poco Así que Vamos a ver Señor director Estas imágenes Y creo que Sí Porque esto es De último minuto Esta actividad Que se llevó a cabo En el día de hoy Temprano En la casa Nacional Pared Pérez Del partido De la liberación Dominicana Escuchemos Compañeros Compañeras Presentamos La sescursa Del compañero Candidato La presidencia De la Del partido El compañero Abel Martínez Bien temprano Llamó A la presión Del partido Presentando Sus excusas Ay Ay Que Abel No estaba Ahí Que Abel Martínez No fue Abel Martínez No estuvo En la celebración Del 50 Aniversario De su partido Con la presencia Del presidente Del mismo Danilo Medina Y con su compañero Que acaba Salir calientito De la cárcel José Ramón Peralta Vámonos A la pausa Vámonos A la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quince hay diversión El toque del mediodía El toque del mediodía